¿Qué es el plan de lucha? En los equipos de trabajo, porque lo estamos viendo, o con los equipos parados, o desde la casa, cómo nos están recortando la actividad. Entonces, la gente ya está cansada, la sociedad está cansada, nosotros no vamos a seguir colaborando, porque hemos venido colaborando un montón en reestructuración, en el ausentismo, en cambio de diagrama, están viniendo por nuestro convenio, entonces todo llega a un fin, todo culmina, y creo que ahora es momento de que nos escuchen. Estamos muy preocupados por la pobreza que se está generando en la ciudad, en la provincia y en el país, y nosotros no estamos exentos a eso. Cada día nos quedan más equipos parados, más gente suspendida, y las empresas buscando muchísimas alternativas por todos los medios para desafectar trabajadores. Entonces, dijimos, basta, acá estamos con una gran responsable, que es Pan American Energy, que al día de la fecha tiene equipos parados en el campo, y no lo bajaron porque nosotros no se lo hemos permitido. Tenemos los trabajadores cuidando los equipos arriba para que no los transporten. Y lo único que están logrando es que nos enfrentemos entre trabajadores, porque hay una realidad, porque están redistribuyendo el trabajo a alternativas un poco más óptimas para su bolsillo, y no para el de los trabajadores, que estamos viendo salarios disminuidos, y cada vez menos personal dentro de las empresas, algunos despidos, como los que ya estaban anunciados desde Lumberger. Entonces, bueno, por eso hoy estamos acá, pidiendo alternativas para llevar el 30 de marzo de la mejor manera. ¡Gracias!